En marcha dicho, ya esta en marcha Hola, esta Tomás con monstruo y todo Venga, izquierda y derecha, que agárrate a ver Y no monstruo de nada aquí está, precisamente ¡Granazo! ¡Granazo! ¡Triki! ¿No es pospolata o es pospolata? ¡Granazo! Bueno Nachito Vamos a ir grabando, ¿cómo lo ves? Lo veo A ver si deja de hacer espera Ahora es que hay que ir grabando ¿Cómo lo ves? Muy lejos lo veo Mejor que no se acerqueba, en los próximos segundos Todo está ok, vamos allá Con confianza largo para adelante 3, 2, 1, Nacho 3, 2, 1, Nacho 3, 2, 1, Nacho Eso es saltar Sí, sí De segundo nombre que le sale a poner Valdasar, digo, va a saltar Nacho 3, 2, 1, Nacho Eso es saltar Sí, sí De segundo nombre que le sale a poner Valdasar, digo, va a saltar ¡NACHO! ¡NACHO! ¿Cómo lo has visto? Exacto, Nacho Muy bien, muy bien No te tires, que da mucho miedo No te tires, que da mucho miedo ¡NACHO! 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 3 metros, 2 metros, 2 metros Vale, mírate los pies Eso es, suélteme Vale ¿Qué tal? Muy bien Cuéntame, ¿qué tal? Muy bien ¿Te ha gustado? Me ha encantado ¿La primera vez, pero será la última? No, espero que no